Bueno, Manuel, ¿qué nos puede arrebatar de cómo fueron los hechos del accidente, las causas del accidente? Bueno, así como te he venido comentando, yo iba de aquí de Barranquilla para Santa Marta, ya llegando al peaje, una curva antes del peaje, me sale una ovilla, yo le saco el sisa, pierdo el control del camión, se me va hacia la derecha, doy dos botes, dos o tres botes y me volteo. Ahí, hasta ahí, pues pude salirme como pude, después pasan varias personas, me ven, preguntan cómo estoy, o sea, me sentía bien hasta el momento, no tenía, no me dolía nada, debe ser el susto. Llega la policía al momento, después llega otro policía y después llega la ambulancia también, socorrerme, después comienza a llegar la gente y llega gente, llega gente, nosotros tratamos de evitar que no se robara combustible con la policía, ya me doy cuenta de que arriba del camión, hay una persona que está manipulando la batería, me voy con un policía, le digo, hey, no quite la batería, que eso se chispa y en cualquier momento esto se prende porque esto es gasolina. De ahí, le digo el policía, hey, vamos a abrirnos aquí porque eso puede estallar en cualquier momento, nosotros nos abrimos. ¿Por qué nos abrimos? El ratico, es que sentimos el estallido del camión. ¿Cómo cuántas personas vio usted que venía y venía? No, no te puedo decir, sé que eran bastantes porque eso llegaba moto, llegaba moto, llegaba moto, llegaba gente trotando, también corriendo con las canecas en la mano y fue impresionante. ¿Qué tan distante es el peaje, el punto? ¿Para qué llegara tanta gente? Está relativamente, no muy lejos, pero tampoco está muy cerca, está como a 5, de 3 a 5 kilómetros por ahí. ¿No le impresionó ver tanta gente? Uf, como hormiga, como usted puede dar cuenta en los videos que eran grabados, la cantidad de gente que llegaba y llegaba y llegaba. En el momento de la explosión, ¿qué siente usted cuando ve que personas salen corriendo convertidas en verdaderas teas humanas? Sí, o sea, es algo inexplicable este sentimiento que te da una impotencia porque de verdad nosotros les estábamos avisando, pero no hicieron caso omiso, o sea, no acataron de que pronto yo les estaba diciendo que los policías también les decían que se les harán, que será con gasolina, que no se las van a llevar tampoco y no nada, no hicieron caso. ¿Es la primera vez que usted estuvo un accidente? De esto sí. ¿Cuánto tiempo como caminero? Como 10 años. ¿Qué siente usted, digamos, cuando ve tanta pobreza pasando cada vez que pasa por Tasa y por esa zona de Pueblo Viejo? No, te puedo decir, de ahí si no te puedo, pues da tristeza de ver cómo viven esas personas que tienen ganas de cada día como pueden. Hay quienes criticaban a la policía porque consideran que la policía fue pasiva. ¿Usted qué cree? O sea, realmente no se podía hacer nada con tanta gente. Lo que pasa es que las personas que critican, porque hoy me doy cuenta, hoy que estoy revisando, que hay mucha gente que no sabe que es un accidente de esos, que no ha estado en una situación de eso, y que de pronto no han vivido ese momento de zozobra, de ver algo tan impresionante. Si usted viera hoy a alguien de la población y le dijera, por favor, no vuelva a hacer esto, no hagan esto, no quedamos en esto, ¿qué le diría usted a un habitante de Tasa Jera así? Sí, la verdad es que tengo muchos sentimientos encontrados porque es algo que uno nunca espera en la vida, y menos de esa magnitud sería que tomemos más conciencia, más conciencia porque es algo que por un plato que comía hoy, pues mañana no estamos. Y créeme que como ciudadano tenemos derecho porque, ¿qué se le podría decir a las autoridades estatales también que tienen esas poblaciones en tanto abandono? Pues no hay nada. Yo ahí sí, no me meto porque de verdad no, no te sé decir porque no tengo conocimiento de nada, y lo que uno ve diariamente que pasa por ahí, no puedo decirte que pueden hacer nada porque no, yo me dedicaba, como te das cuenta, a mi trabajo y a sostener mi familia, que es lo más importante para mí.